Las infecciones respiratorias Y vamos a repasar un poquito que, como se llama cada una, cual es la que predomina y que síntomas da. Empecemos por la nariz, la nariz es la vía de entrada del aparato respiratorio. La nariz tiene funciones sumamente importantes, por lo cual cuando se afecta, daña el funcionamiento de todo el aparato respiratorio. La nariz tiene unos pelitos que son los que filtran las impurezas que tienen que entrar al aparato respiratorio. Además, humedece y calienta el aire que entra. El aire que entra por la nariz entra limpio, entra caliente y entra húmedo. Todo lo contrario, cuando respiramos por la boca, por lo cual eso nos predispone a distintos tipos de pastologías. ¿Cuál es la patología de la nariz? Fundamentalmente la rinitis. La rinitis, por supuesto que está la rinitis alérgica, pero hoy nos vamos a ocupar de la rinitis infecciosa. Y ustedes saben que la rinitis infecciosa, generalmente virósica de la nariz, es la enfermedad infecciosa más contagiosa que existe en el mundo. Es decir, la mayor parte de contagios a nivel de enfermedades virósicas se produce específicamente de virosis respiratorias a nivel de las fosas nasales. Nosotros decimos rinitis, pero generalmente debería mencionarse como rinocinusitis, porque todo el sistema de senos paranasales, es decir, los senos frontales, los senos maxilares, están íntimamente relacionados con las fosas nasales y producen, cuando se infectan, las famosas sinusitis. ¿Cómo se detecta una rinitis? Bueno, porque hay moco verde, porque la nariz se tapa. ¿Cómo se detecta una sinusitis? Porque se produce dolor a nivel de los pómulos, a nivel de la frente. Y esto hace que uno se sienta muy incómodo, además de tener una congestión muy particular de las vías aéreas superiores. Ese dolor aumenta cuando nos agachamos, porque aumenta la presión. Es una infección que se produce adentro de un hueco, que es un hueso, que es hueco adentro, que es el pómulo o el malar o los frontales, y que tiene como función darle sonoridad a la voz. Por lo cual, cuando eso está ocupado, vamos a tener esa voz tan característica de este tipo de procesos. Una cosa antes de irnos de la nariz es que no todas las veces que tenemos moco verde implica que tenemos que tomar antibiótico. La sinusitis sí requiere un tratamiento particular y, si es crónica, una aproximación a lo que es un tratamiento con un otorrinolaringólogo. Cuando nos vamos hacia la garganta, tenemos la faringe. La faringe es lo que podemos ver cuando sacamos la lengua y ponemos una cuchara o un palito de eso que ponemos los médicos y enfocamos con una luz. Eso es la faringe, lo que se ve exactamente al fondo de la boca. En la faringe, ¿qué se producen? Las anginas, es decir, la faringitis, que pueden ser faringitis o anginas rojas, que son virósicas, o pultáceas o anginas con placas, que son las bacterianas. Las bacterianas requieren tratamiento antibiótico, las anginas rojas simplemente tratamiento sintomático, es decir, calmar el dolor. O sea que, de nuevo, muchas de las faringitis no requieren tratamiento con antibióticos. Si seguimos un poco más abajo, ya no lo vemos, pero a la altura de donde tenemos lo que conocemos como nuez de Adán, se encuentra la laringe. La laringe es el lugar donde residen las cuerdas vocales y es lo que nos sirve para hablar. Y cuando se inflama o se infecta, generalmente también a través de procesos virósicos, da dos síntomas característicos. Uno es la tos y otro es la disfonía. Cuando tenemos disfonía y tos por laringitis, lo que tenemos que hacer es tratar de no hablar, tratar de mantenerlas húmedas a las cuerdas vocales y a la laringe, para lo cual nos tenemos que hidratar adecuadamente y además tenemos que humedificarla desde el exterior si es posible. No específicamente con nebulizaciones. Yo recomiendo que si quieren mantener húmedas las cuerdas vocales, es que hagan vapor en el baño y se sienten un ratito a respirar ese vapor, que va a ser muy efectivo porque además es muy finito las partículas de vapor, penetran y son tibias, lo cual humedecen y permiten la fluidificación de esa zona que mejora el procedimiento. Pero lo más importante es no hablar, porque cuando hablamos seguimos inflamando. También en el caso de la laringitis, en la mayoría de las situaciones no se necesitan antibióticos y hay una laringitis muy particular que es ya más crónica y que está relacionada con el reflujo, esa sensación de ardor o de acidez que nos sube desde el estómago y que a veces quema la laringe y provoca una laringitis química. Entonces, también a tener cuidado con esta situación. Cuando nos vamos más abajo ya tenemos primero los bronquios y después los pulmones. En los bronquios el síntoma es la bronquitis o el nombre es la bronquitis, el síntoma es tos con catarro y catarro verde y también pueden ser virósicos y bacterianos y habrá que consultar un médico para ver si necesitamos o no antibióticos. Y finalmente, y para ir redondeando y terminando este breve resumen de lo que son las infecciones del aparato respiratorio, los pulmones, y cuando los pulmones se infectan dan una neumonía. Lo que quiero decirles es que la neumonía es un episodio infeccioso serio, que si uno tiene una neumonía tiene que darse cuenta. Es muy raro que una neumonía no dé fiebre. Puede no dar otros síntomas, puede no dar espectoración de color amarillo o de color verdoso, pero sí tiene que dar fiebre. En algunos casos da dolor toráxico, en algunos casos da tos seca. Siempre se trata con antibióticos y amerita la consulta a un médico. Si usted tiene una duda a nivel de patología respiratoria baja, es decir, a nivel bronquial o pulmonar, de qué se está tratando en este momento, si es una neumonía o es una bronquitis, pues son dos episodios completamente distintos, tiene que pedirle a su médico que le saque una radiografía de tórax y ahí va a poder saber exactamente si lo que tiene es una neumonía o es una bronquitis. Bueno, a cuidarse. Estamos en época invernal, estamos en época de patología respiratoria infecciosa. Esta patología se contagia, en la mayoría de los casos es virósica. En algunos casos requiere atención especial, como en las neumonías. Y bueno, consulten siempre a un médico que les va a indicar el camino correcto en cada caso. Nada más, muchas gracias por mi parte. Hasta la semana próxima con nuestro habitual micro de salud.